Aquí, aquí, frente a tu pantalla, sintoniza la estación alegría en el cielo infinito de tu dial. ¡Escucha nuestras voces! Teresa, Graciela, Soledad y Marta quieren contarte hermosas historias. Para divertirte, entretenerte y soñar con el mundo maravilloso de la literatura y sus producciones. Una tarde, los bichos del monte se reunieron debajo del lapacho y de pronto, el piojo preguntó. ¿Y cuentos, don sapo? ¿A los pichones de la gente le gustan los cuentos? ¡Muchísimo! ¿Y usted no aprendió ninguno? ¡Oh, un montón! ¡Don sapo, don sapo, cuéntenos alguno! Les voy a contar uno que pasa en un bosque. Resulta que había una niñita que se llamaba Caperucita Roja. Y que iba por medio del bosque a visitar a la abuelita. Iba con una canasta llena de riquísimas empanadas que le había dado la mamá. ¡Oh, oh, oh! Y su mamá la había mandado por el medio del bosque. Y sí, como Caperucita era muy obediente. ¡Oh, oh, oh! Más que obediente, me parece otra cosa. Bueno, bueno, la cuestión es que iba con la canasta llena de riquísimas empanadas. ¡Oh, oh, oh, oh! Se me hace agua la boca. Y usted también piensa en esa empanada. No, 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 pienso en esa niñita tan tiernita. No, 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 no. Sí, no interrumpan que sigue el cuento. Cuando Caperucita estaba en el medio del bosque se le apareció un lobo enorme. ¡Hambriento! ¡Ay, qué lindo! ¡Es un cuento de miedo! ¡Ay, a los que tenemos patas largas nos gustan los cuentos de miedo! Bueno, entonces yo decía que se le apareció a Caperucita. Un lobo enorme, ¡hambriento! ¡Oh, sí! ¡Pobre! ¡Pobre Caperucita! ¡No, no, no! Yo digo pobre lobo, con tanta hambre. ¡Siga contando, don sapo! Y entonces el lobo le dijo, querida Caperucita, ¿te gustaría jugar una carrera? ¿Cómo no? Dijo Caperucita, me encantan las carreras. Entonces yo me voy a ir por este camino y tú te vas por ese otro. ¡Tú te vas! ¿Qué es tú te vas? Ah, no sé muy bien, pero la gente dice así. Cuando se ponen a contar un cuento a cada rato dicen, tú, vosotros, ¿sabes qué les gusta? ¿Y por qué no hablan más claro y se dejan de macanas? ¡Ay, miren, mijo! Parece que así está escrito en esos libros de donde sacan los cuentos. Y cuando hablan, ¿también dicen esas cosas? No, ahí no. Se ve que les da por ese lado cuando escriben. Ah, ah, bueno, no es tan grave entonces. ¿Y qué pasó después? Y entonces cada uno se fue por su camino hasta la casa de la abuela. Y el lobo salió corriendo a todo lo que daba y Caperucita lo más tranquilo. Se puso a juntar flores. Pero, don sapo, esa Caperucita era medio pavota. A mí, a mí me hubiera gustado correr esa carrera con el lobo. Mire, mire, seguro que le gano. Bueno, el asunto es que el lobo llegó primero, entró a la casa y sin decir tú ni vosotros se comió la vieja. ¡Uy, pobre! Sí, pobre. ¿Qué hambre tendría para comerse una vieja? Y ahí se quedó el lobo, haciendo la digestión, esperando Caperucita. Y esa pavota me está a juntar flores. Por mejor, déjela que se demore. Así el lobo puede hacer la digestión tranquilo. Y después, tiene hambre de nuevo y se la puede comer. ¡Eh, eh, eh, don Yaguarité! ¿Qué? ¿Usted no le perdona a nadie? ¿No ve que es muy pichoncita todavía? ¿Pichoncita? No crea, si anda corriendo carreras con el lobo, no debe ser muy pichoncita. ¿Cómo sigue la historia, don Sapo? ¿Cómo sigue? ¿Le va bien al lobo? Caperucita juntó un ramo grande de flores del campo de todos los colores y siguió hacia la casa de la abuela. No, no, don Sapo. A la casa de la abuela, no. Ahora es la casa del lobo, que se la ganó bien ganada. Mire que tener que comerse a la vieja para conseguir una pobre casita. Mire, ni siquiera sé si hizo buen negocio. Bueno, bueno, la cuestión es que cuando Caperucita llegó el lobo, la estaba esperando en la cama, disfrazada de abuelita. Uy, ¿y entonces qué pasó? Y bueno, cuando entró, el lobo ya estaba con hambre otra vez, se la tragó de un solo bocado. ¡De un solo bocado! ¡Pobre! ¡Uf! 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 ¡Sí! ¡Pobre Caperucita! ¡Uf! 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 Y no, no, pobre lobo. El hambre que tendría para comer tan apurado. ¿Y después, don Sapo? Nada. Ahí se terminó la historia. Y esos cuentos les cuentan a los pichones de la gente. ¡Uf! ¿No son un poco crueles? Sí, don Sapo. Yo creo que son un poco crueles. No se puede andar jugando con el hambre de un pobre animal. Bueno, si ustedes me pidieron que le cuente, no me culten si les parece cruel. No, no lo culpamos, don Sapo. A nosotros nos interesa conocer esas cosas. Sí, 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 don Sapo. Y otro día le vamos a pedir otro cuento de esos con tú. Cuando quieras, cuando quieras, si sabrá de tú y de vosotros este Sapo. ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina